Bien, gracias, compañeros en Estudios. Un gusto saludarles. Así es, me acompañan representantes de la Asociación de Productores de Calzado en el Distrito Central. Bastante preocupados porque desde que comenzó la pandemia de COVID-19 se han visto bastante afectados porque han tenido que suspender a todos sus empleados, obviamente, porque no tienen cómo pagarles. Suyapa Cruz, coméntenos un poco sobre esta problemática que los tiene en calamidad. Nosotros como productores de calzado estamos totalmente en la quiebra. No tenemos cómo seguir adelante, ¿verdad? Porque si no tenemos ayuda del gobierno sería ilógico seguir adelante porque esto nos ha afectado psicológicamente, moralmente y emocionalmente. Producto de estas fábricas, muchas personas trabajaban. ¿Cuántas son las fábricas que hay en el Distrito Central que están en esta situación? Treinta. Treinta y de estas dependen alrededor de cuántos empleados. Directos, quinientos. Y indirectos, unos setecientas personas. Estos que por los momentos ya no están trabajando, sus familias deben esperar que se reactive todo esto. Así es. Y es ahora cuando piden el llamado a las autoridades. Le pedimos al presidente, él ya nos conoce como Asociación de Zapateros, y que nos ayude. Ok, gracias. Y aquí me acompaña otra de las representantes. Usted decía algo muy importante. Muchos de estos empleados de los quinientos, setecientos, indirectos, están preocupados porque tienen que pagar casa, tienen que llevar alimentos. Sin embargo, por estos, por los momentos, no ganan ni un lempira. Sí, mire que tenemos, bueno, nuestros empleados nos están, los están corriendo de su, de su vivienda donde ellos alquilan porque ellos trabajan el día a día. Y ahorita tenemos, somos, por lo menos son quinientos personas las que están afectadas. Y nosotros como dueños de talleres estamos preocupados porque nos hemos comido el capital con que nosotros trabajábamos todo este tiempo, que tenemos sesenta y cinco días de no trabajar ya. Y esperamos que el gobierno nos apoye, que nos, él ya nos ha, nos ha atendido en su despacho, pero necesitamos que el gobierno se siente, el señor presidente Juan Orlando Hernández se siente con nosotros para que nos ayude porque él nos tiene que dar una respuesta. Ok, muchísimas gracias. Por este lado también me acompaña otro de los representantes estimados. Estas familias están desamparadas, por lo menos llevarles un poco de alimentos. Ustedes no únicamente piden que se les ayude aquí en la fábrica, sino que también a todos los empleados. Correcto, Quique. Necesitamos un apoyo del gobierno, que los ayuden, necesitamos que estas fábricas que ahorita están cerradas vuelvan a reactivarse. Vuelvan a hacer las de antes, porque no solo depende de nosotros, depende de mucha gente, Quique. No puedo. Es preocupante para ustedes esta situación. No puedo. Nunca pensaron que tenían que suspender a todos los empleados, que ellos vengan, les digan necesitamos dinero. Nunca los imaginamos, no estábamos preparados para esto, para nada, pero le pedimos al señor presidente que los ayude. Esta gente no ha recibido una bolsa o algo. Ha recibido bolsa solidaria, pero de repente no es suficiente. Se necesitan otra cosa. Recuerde que hay hijos. El hijo siempre ocupa, siempre necesita. Y hay compromisos que hay que sacarlos adelante. Entendemos y la verdad que lamentamos, ojalá, y las autoridades del gobierno puedan hacer algo por todas estas familias que dependen del rubro de las zapaterías. Son 30 fábricas las que están totalmente paralizadas por el momento, sin actividad, desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Y lo único que exigen es que, por favor, no se les tenga en el abandono. Jerry Duarte es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales. Difícil situación, Milagro Francis. ¿Cuántas empresas están en esta situación y se necesita la solidaridad?